Desde el principio, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo aquí? Me encantan, a mí estos también me encantan. Es el primer disco de los hermanos Esparatrapo, del grupo Esparatrapo. Si te parece, voy a hacerles unas preguntillas y nos van a cantar algo aquí en directo. Sí, 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 que queremos musiquita y de la buena, ¿eh? Sí, vamos a escucharles, vamos a hablar con ellos. Susana, hola. ¿Qué tal? Roy, Marian, ¿cómo estáis? Voy a poner por aquí con el micro. Coge el disco. Marian, primer disco. Sí, primer disco, por fin. ¿En quién se inspira? Esparatrapo, contanos un poquito lo que espera, sin trampa ni cartón. Sin trampa ni cartón, esa es la madre del cordero del disco y es que lo que se escucha en el disco es lo que realmente tocamos en el directo. Que sois vosotros dos. Eso es. Bueno, en el disco nos acompañan los músicos habituales, han venido a grabar el disco Luis Muro en el bajo, Pablo Ballesteros, que está en la percusión y además vinieron algunos otros músicos amigos que nos acompañaron ese día para hacer algunas de las cameos y tal. Pero básicamente cuando vamos a tocar solos los dos, lo que suena es lo que hay ahí, pues una guitarra y dos voces. Y entonces hay ni trampa ni cartón. Ni trampa ni cartón. Sois hermanos, ¿verdad? Yo os preguntaba, ¿tenéis tradición musical en la familia? Sí, mi abuelo cantaba Jotas en Bokineni sin parar, mi madre toca la guitarra muchísimo, es la que nos ha enseñado. Y un poco este disco es homenaje a todas esas canciones que nos han ido cantando desde pequeños, canciones que por nosotros, por normal de edad, no tendríamos que haber escuchado, pero está Chabuca Granda, está Alberjamo, un montón de temas añejos. ¿Qué es? ¿Esparatrapo? ¿De dónde viene Esparatrapo? Viene de que, bueno, de varias bromas. ¿Varias bromas? Claro, como son familia, pues aquí hay mucha... Bueno, pues nuestra abuela, primero para empezar, que todo nos lo juraba con Esparatrapo, ¿sí? Todo con Esparatrapo, ¿no? Sí, o sea, una cuquera de verdad, que una tristeza, que cualquier cosa ella te ponía y te decía cuatro cosas y se iba pasando y tal. Y ya que ya lo fuimos arrastrando en la familia, se hilaron otras bromas, como la de estar siempre en la brecha y tal, como el Esparatrapo. Y en fin, yo qué sé, pues que nos lo fuimos quedando. Es que la música también cura las penas. Y claro, eso. La música cura las penas. Vamos por ahí curando heridas. ¿Y dónde os vamos a poder ver? Bueno, un montón de sitios. Tenemos un verano muy majo. Estamos contentos con el disco recién sacado que se está vendiendo muy bien. En Zaragoza lo podéis comprar en Lino Acero. ¿Está? ¿Sí? En el Entalto, en el Bar Entalto, en la Calle Mayor, en Tribandum, que es una tienda que hay detrás de la Iglesia de la Magdalena también. Bueno, en la página web, ahí se encuentra. Ahí la decimos. Esparatrapo.es, ahí encontráis el disco. Este disco, este primer disco de Esparatrapo. ¿Qué nos vais a cantar hoy aquí en directo? Y todas las fechas de todas las actuaciones. En la página web lo pueden encontrar. Ahí las encontráis. Y hoy, aquí en el plató de Cinemas Lejos Verano, nos vais a cantar. Hoy, sí, Échame a mí la culpa, se llama la canción. Échame a mí la culpa. De Albert Jamón. Esparatrapo. Sin rampa ni cartón. Gracias. Suerte. Gracias. Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó sabe esa ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo lleno estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí dile al que te pregunte que no te quise dile que te engañaba y que fui lo peor y échame a mí la culpa de lo que pasé de lo que pasé cúbrete tú la espalda con mi dolor y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Es para el trapo hermanos sin rampa ni cartón luego volverán les pediremos el mes con vosotros ¿vale? Que os queremos volver a escuchar así que quedaros por aquí cerquita ¿Cuánto arte en esta tierra? Yo creo que es una cosa aparte que son muy buenos son muy buenos me encantan muy bien me encanta la sonrisa de los dos cuando cantan porque además se lo pasan a mí transmiten transmiten muchísimo enhorabuena luego les volveremos a escuchar un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!